Muy buenas chavales aquí está WENCHEGAMER98 Comentando una nueva partida para el canal, estamos jugando modes, whatsapp, como podéis ver desde el fondo Y vamos a ver si sacamos una partida, vamos a jugar con la Kilo en el mapa de Piccadilly El peor mapa que me puede tocar para grabar un live Y como podéis ver mis hermanos estirando a las 11 y 10 de la tarde, de la noche El live este, vamos a ver que surge Y ver que no me campeo mucho a la piña Porque me campea y me tienen las venas hinchadas ya un poco de la mente Porque los camperos me tienen locos Es que mira eso, mira eso Es que eres bueno, es que eres bueno Es que eres buenísimo, tío Me cabrea, me cabrea mucho en Modern Warfare Grabar live en Modern Warfare me está cabreando bastante El personaje no me va a cabrear tanto, pero sí me estoy cabreando Y creo que va a ser el último live que me graba aquí Ya este, que me saca lo que tenga que salir Y ya en otro momento, que me salga algo mejor Porque estoy bastante desquiciado con la partida esta Bastante desquiciado Y nada, ya vale, hay que decirlo Voy a empezar a subir videos Video diario Uff, el humor, el tóxico este Os voy a intentar traer videos diarios de Call of Duty Y voy a subir variedad de Call of Duty Y no voy a subir solo en Modern Warfare No voy a entrar solo en Modern Warfare Pero los directos mapión si van a ser directos en Modern Warfare Los directos sí Pero... si tío, quiero subir otra vez como antes Call of Duty Y volver a hacer lo que era con Call of Duty, ¿sabes? Divertirme en Call of Duty, ¿sabes? Literal Y espero que me apoyéis con un like Comentarios si os gustan Vídeos que puedo hacer de Call of Duty Tops, cosas así Y que me divierten a mí Que me gusta grabarlos y tal Y liarlas tíos, liarlas otra vez en Call of Duty Porque estoy jugando otra vez mucho en Modern Warfare Con Perparse de batalla Y nada Vamos a ver Hablando mientras mato a Compero Estamos aquí Una torreta ya Sí, compañero Compañero Están por ahí delante de los enemigos, ¿no? Es que mira Pimo, es que no puede ser que esté hablando aquí Mientras mato a Compero El gameplay no va a ser lo de menos Estoy hablando por lo del canal, chavales Y sí, voy a empezar a traer Directos Y vídeos de Call of Duty Solo full Call of Duty quiero subir Porque... es lo que estoy jugando hoy en día Y es lo que me divierte a mí Subir Es como mi contenido principal del canal Y tío, vas a ir a un tío, eh Míralo, es que no se mueve, eh Y sí tío, me quiero divertir bastante Como me divertí antes jugando al Call of Duty Pasármelo de bien Porque... Fortnite me divierte también Pero Fortnite esta temporada no estoy jugando nada Que va a salir hace poquito tiempo Y... por eso Los vídeos se dan... Los vídeos por la mañana, si puedo, mañana a mediodía A esa hora voy a subir los vídeos Mira esto, mira esto tío Que te reviento la boca, campero Jeje Y... quiero subir vídeo diario Voy a intentarlo por un mes Un mes serio Algunos likes, algunas partidas que me salen guapas O... o algunas risas o algo Y... si queréis ver directos míos chavales Y tal, abajo en la descripción os dejo mi canal de Twitch Que por ahí suelo ser directos Jugando en Modern Warfare, jugando niveles con mis colegas Jugando en otros juegos de historia Como... Postful War Eh... Real Redemption 2 Y cosas así Pero como dije Voy a volver al Cloud Duty serio Como en los viejos tiempos Y... 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 Divertirme con lo que yo me divertía antes Porque ahora mismo yo en si Estoy jugando siempre solitario Siempre jugando solitario Solo con un colegas Uno o dos colegas Jugamos Así nos jugamos siempre Jugos solitarios Y... Si es solitario voy a grabarme likes Y así... Todo lo que me gusta Oh my goodness Mientras abro la triple La triplete El triplete Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Ay Tire esto sin querer ahí Pero bueno Me voy de ahí Los misiles Creo que Modern Warfare me va a costar bastante Como estoy viendo Grabar live Porque... La gente es muy asquerosa Muy 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 asquerosa Pero... Quiero también traer muchos play 3 Como Black Ops 1 Black Ops 2 Y... Los Modern Warfare viejos Y cosas así Tengo material para sacar videos Porque tengo todos los calotutis Por lo malo que tengo una... No puedo jugar con mi cuenta principal En play 4 En play 3 digo Jugar con una cuenta secundaria Que no tengo muchas armas Pero... Me pondré a subir niveles A ver... A ver que tal A ver que tal me sale la cosa Amparo ahí detrás Campeando Mientras hablo Matando campearos Eh... Y hay alguien por fuera del... Por fuera del vagón Este... Lo dije Los Astor no me fallan Se alinean los Astor con el fuego Nadie te para tío Nadie te para tío Mata el paquetillo A ver... El paquetito que me toca ahora Ataque de precisión La Clem se comió al enemigo Vale... Le damos esto por aquí Toma para que respete Toma otro con los misiles no hay que salir por ahí porque lo voy a ir de los misiles antes que de tal una granadita por si las moscas a ver están aquí debajo está uno por aquí debajo y me reventó si me reventó un pibito aquí que me reventó vivo me salió arrastrándome, ese era otro pues soy llavar, como dije voy a subir vídeos diarios y me da igual el pibito que tenga los vídeos si puedo subiré vídeos diarios siempre que sigo, pero más de cuatro vídeos a la semana vamos a tener y si puedo todos los días y cociendo que sean live quiero empezar a grabar live y cosas así para coger el gustillo, grabar otra vez yo tuve una época de tener el gustillo de grabarme los vídeos hablando y tal y empezar a crecer en esto porque Call of Duty es mi juego, como el juego principal de mi canal desde 2015 llevo subiendo Call of Duty y llevamos cinco añitos ya, cinco para seis añitos ya full Call of Duty es el juego que yo juego desde hace diez años, diariamente aunque el Call of Duty no me gusta mucho el modo de WF, yo lo juego, yo lo jugaré porque es como un shag es como me falta algo en mí y estoy a tope con esto tío me cumplí la temporada 2 ahora, el pase y todo y esperando la salida del Battle Royale a ver qué tal sale y que resurja un poquito el modo de WF porque el tema multijugador yo juego solo Russo o Sismen porque jugar en mapas como Piccadilly me estás viendo que es jugar contra camperos estás de jugar a matar camperos por una parte te hace mejora la puntería si literal te hace mejora la puntería porque otra cosa no va a mejorar tu reflejo rápidamente los cabreos que te vas a sacar son muy 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 fuertes en verdad por cosas así yo dejé un poco yo el status tío al principio cuando salió el modo de WF lo dejé pero lo estoy remodomando porque si no es que me aburro literalmente ningún juego me llena como el Call of Duty y alguna del misil eh, vale, lo espero pues nada, el que se oye bajitas hablando de lo que hace con el canal siempre estoy para jaypagan con el canal que si no, siempre estamos a tope siempre estamos subiendo con José pero a lo mejor los domingos si tal me hagan sus hitos los domingos a lo mejor hago directo de que un juego diferente no sea carduti para refrescar un poco y ver más cosas y nada chavales, aquí dejamos el vídeo, como dije, apoyad con un like y los comentarios que opináis de que tal y dejadme ideas de vídeos chavales para Call of Duty, y nada, hasta la próxima pero señores una cosa, Call of Duty será tanto zombies como multijugador, operaciones especiales, campañas, todo no será solo multijugador, vale, venga, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!